A mis pecados lavo con su sangre En la cruz, en la cruz yo primero fue la luz Y las manchas de mi alma yo lave Me hirió el pecado, fui a Jesús Mostréle mi dolor Repedida y dandé, yo sí, Señor Bendígame su amor En la cruz, en la cruz yo primero fue la luz Y las manchas de mi alma yo lave Voy a ir por fe, oh día a Jesús Y siempre ven, con Él seré Y siempre feliz viviré Porque nada ni nadie apagará tu luz y mi ser Venció la muerte Con poder Ya el cielo se saltó Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz yo primero fue la luz Y las manchas de mi alma yo lave Voy a ir por fe, oh día a Jesús Y siempre feliz, con Él seré Voy a ir por fe, oh día a Jesús Y siempre feliz, con Él seré A un Ángel se fue Solano estoy, manual con sol Al lado Oh divino Espíritu que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz yo primero Voy a ir por fe, oh día a Jesús Y siempre feliz, con Él seré Voy a ir por fe, oh día a Jesús Y siempre feliz, con Él seré Y siempre feliz, con Él seré Y siempre feliz, con Él seré Adorando con pasión Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never-ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful You are so amazing Yes God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Me want you, you are incredible